En principio comentaros que el rendimiento deportivo es un fenómeno bastante complejo y sobre todo el rendimiento deportivo es diferente en función de la disciplina deportiva en la que nos encontremos. Ahí veis una muestra de lo que podría ser un deporte individual o un deporte a nivel individual y lo complejo que puede ser a nivel de equipo. No obstante, el camino que intentamos seguir los profesionales que estamos vinculados al mundo del deporte debe ser mejorar y si no mejorar, optimizar el rendimiento en cada una de las disciplinas deportivas. Yo os voy a hablar de la carga externa, de la carga externa como hay referida a este deportista y como veis, desde hace décadas la monitorización de los movimientos desarrollados por los deportistas tanto durante el entrenamiento como la competición han interesado mucho los científicos del deporte. Antes hablaba el doctor Serra y alguna pregunta sobre maratonianos. Hoy casi todos los que hacemos deporte tenemos un dispositivo de GPS o un dispositivo de frecuencia cardíaca para medir y monitorizar todas las actividades que hacemos incluso todos que tenemos un dispositivo móvil, como puede ser un teléfono pues podemos contar el número de pasos que realizamos con él incluso las horas de sueño y las horas que estamos en una actividad sedentaria o una actividad deportiva. Y referido a la carga externa, porque después el doctor Catevila hablará de carga interna deciros que es aquella carga que está identificada por indicadores externos y representa todas las características cuantitativas que pueden ser evaluadas por indicadores externos es decir, todo aquello como la duración, el número de sesiones, la velocidad de ejecución el ritmo en el que la realizamos, etc. Y además es una medida objetiva del trabajo que realiza el atleta y es independiente de la carga de trabajo interno Nosotros como técnicos o como probadores físicos planificamos una serie de cargas pero al fin y al cabo la carga real es la carga externa la carga que realiza el deportista en el campo Específicamente y en el caso de deportistas de resistencia o deportistas de endurance se ha utilizado el volumen de entrenamiento, como por ejemplo los kilómetros que recorremos durante la semana las horas de la semana, el ritmo, como indicador de carga externa durante muchos años Y ahora mismo resulta imposible identificar los efectos de entrenamiento sin una precisa cuantificación de la carga de trabajo Así se pueden conocer los requerimientos físicos que soportan los jugadores en diferentes deportes permitiéndonos intervenir de una forma específica en el entrenamiento y evaluar el rendimiento durante las competiciones En este sentido y a lo largo de la historia se han utilizado diferentes tecnologías para el registro de movimiento Sabéis que al principio utilizábamos técnicas de registro manual, bastante laboriosas Después algunas grabaciones magnetofónicas en las cuales hacíamos test como el Kusna Beta o los test YoYo que realizamos ahora, tabletas digitales Incluso con la nueva creación de las computadoras empezamos con algún software específico Llegando a los sistemas más modernos como las técnicas de registro semiautomático o a través de video, videotracking Actualmente existen alternativas que permiten el registro de manera totalmente automática como el BeneTrack que es un sistema de videotracking o los sistemas que están basados en la radiofrecuencia sobre todo para aquellos deportes indoor Y por último los sistemas de posicionamiento global los GPS que todos conocéis siendo estos últimos uno de los más extendidos en la actualidad con una gran producción científica Ya empieza a haber demasiadas publicaciones acerca de la tecnología y la carga externa en deportes Supongo que el GPS sabéis todo lo que es Ahí tenéis un ejemplo de un GPS que todos llevamos en el coche Yo hoy para venir, por ejemplo, he tenido que activarlo para saber dónde Y creo que es una herramienta que estamos muy familiarizados Este dispositivo, como sistema de radionavegación Sabéis que salió un poco del apartado militar en Estados Unidos Tampoco me voy a enrollar ahí mucho Pero a lo que quiero llegar es que las demandas de los deportes de equipo están siendo medidas mediante el uso de GPS Todos, si no lo conocéis muy bien, alguna vez veréis a algún jugador nuestro con un chaleco, con un tipo sujetador en el cual lleva un dispositivo atrás y pues es eso, para coger su posición a nivel global y a partir de ahí que nos mida una serie de variables El GPS es factible en deportes de campo de campo abierto me refiero pero no se ha apropiado en deportes como el baloncesto o en deportes de indoor y ahora os diré cómo medimos esa carga externa en ambos Yo cuando llegué al club hace cuatro años teníamos un sistema de GPS más antiguo y os puedo decir la evolución que hemos seguido que ha sido el primer año teníamos seis unidades solo utilizábamos en entrenamientos y para jugadores de campo a partir de ahí el siguiente año tuvimos 20 unidades y utilizamos para entrenamientos jugadores de campo y los porteros y hoy día, y por eso es bastante interesante nuestro uso lo utilizamos para todos aquellos jugadores que saltan al campo a competir en entrenamientos, los porteros y también los jugadores que están en redactación y con un cambio en la reglamentación o en el reglamento de fútbol a nivel federativo también los colocamos en competición Claro, el GPS no solo nos va a dar distancia a la velocidad sino que nos da una serie de variables que son en total 145 y esto hace que tengamos que orientar o optimizar las variables a analizar en los diferentes estudios Al final, como un grupo del área de rendimiento deportivo del FC Barcelona hemos decidido que estas variables son las optimizadoras o las de mayor calidad para nosotros Así tenemos variables como que miden la distancia variables que miden la velocidad variables que miden la distancia por encima de una velocidad de 21 km por hora variables que de una forma indirecta miden las aceleraciones, desaceleraciones y distancias a alta intensidad y por otro lado, y muy en relación con todos los términos médicos preventivos e interdisciplinares el sumatorio de aceleraciones máximas incluso el valor de la aceleración y desaceleración máxima que ocurre en una actividad de juego Esto al final es una suma de números y una suma de variables en la cual tenemos objetivados por equipos lo que serían todas las sesiones en función al día de partido el día menos 4, el día menos 3, el día menos 2, el día menos 1 y el sumatorio o la media por cada una de las semanas de entrenamiento y hemos hecho algún pequeño estudio en el cual vemos que realmente existen diferencias significativas entre las diferentes sesiones al mismo tiempo que nos permiten un conocimiento mucho más complejo del análisis de rendimiento dentro de nuestra tarea Otra pregunta sería ¿Esta medición de carga externa o este mayor control nos permite ganar más campeonatos? ¿La tecnología es sinónimo de rendimiento? ¿Cómo debemos de optimizarla? Bueno, sabéis que sobre todo los periódicos y los medios de prensa más sensacionalistas nos lanzan mensajes bastante a menudo como estos hablan de victoria o derrota y las interpretan como también asociadas a variables de carga externa y sobre todo tenemos a entrenadores y a figuras de todos los deportes en los cuales creen que un rendimiento deportivo parte siempre de un rendimiento condicional o un rendimiento físico Por otro lado tenemos a los genios como tenemos el privilegio de disfrutar en nuestro equipo que evidentemente o probablemente no sean los que más kilómetros recorran o más metros recorran por minuto pero sí son capaces de hacer estas acciones a una velocidad endiablada con unos niveles de coordinación muy buenos Muchas veces nos encontramos también con este tipo de titulares y también con este tipo de gráficas donde se analiza en una jornada quién ha sido el jugador que ha alcanzado la máxima velocidad dentro de un partido Entonces al final la reflexión que os lanzo me gustaría lanzaros que no sé si es igual en medicina es que mucho de lo bueno no es mejor y que no por tener unos registros muy altos en una sola de las variables cuantitativas pues es sinónimo de rendimiento Por otro lado en deportes indoor pues como podéis entender el GPS no nos funciona porque no podemos coger los datos de los sistemas y entonces pues trabajamos a partir de acelerometría Esta acelerometría pues lo que hace es que por unos términos de radiofrecuencia o bien unos dispositivos de análisis de vídeo analiza los cambios de velocidad que experimentan los sujetos a partir de los dispositivos Esto era un vídeo en el que os podía mostrar las diferentes aceleraciones que van haciendo cada uno de los jugadores pero no me ha funcionado a la hora de pasarlo Os pido disculpas por ello Pero también deciros que a nivel científico pues las publicaciones a nivel de GPS y aceleraciones pues van siendo superiores y actualmente pues ya nos podemos encontrar ese número de investigaciones en rendimiento deportivo a nivel científico de alto impacto Ahí tenéis también un poco la evolución histórica de estas publicaciones Veis que había muy pocas publicaciones y que últimamente pues ha crecido muchísimo el número de ellas y también un poco para que tengáis el valor cuantitativo de cada una de las revistas que han publicado sobre la acelerometría Sobre la acelerometría pues deciros que al final la acelerometría va a ir en función de la fuerza y de la masa y que cuanto más fuerza realizamos en un esfuerzo deportivo pues más aceleración La aceleración en nuestro modo de ver Bueno, ahí os enseño una pieza de acelerometría que va dentro de uno de los sistemas de GPS que es de menor tamaño de un milímetro y bueno, pues que sepáis solo a nivel divulgativo que tenemos acelerómetros en muchos dispositivos móviles ya de los que nos encontramos Sabéis que ya muchos de vosotros vestís relojes inteligentes dispositivos móviles como los teléfonos también inteligentes y que aparte de las distancias podéis medir vuestras aceleraciones y desaceleraciones con aplicaciones muy sencillas Por poneros algún ejemplo pues tenéis algunas que van vinculadas a algunas marcas deportivas y van con algunas pulseras y sensores y también pues están empezando a aparecer también zapatillas sofisticadas donde nos pueden dar aparte de la medición de carga externa en cuanto a distancia y velocidad pues el término de aceleración Incluso también para en casos terapéuticos este uso de acelerómetro dentro de la zapatilla nos puede dar información a nivel biomecánico y de corrección de la técnica de carrera sobre todo a nivel preventivo o cuando estamos llegando a fatiga pues sabéis que el tiempo de contacto se aumenta y por lo tanto pues nos puede prevenir de algún tipo de problema Aquí os hablo de otras técnicas que también se pueden recoger para medir con acelerómetro y ahí tenéis pues bueno que lo que el acelerómetro nos permite yo recuerdo cuando terminé INEF que medíamos el salto con unas plataformas las plataformas de Bosco aquellas que eran como una alfombrilla y esta plataforma que medía el tiempo de vuelo y al final pues te daba un indicador de la altura que había saltado el sujeto en diferentes tipos de salto Hoy en día no nos hace falta hacer ese tipo de test puesto que con el acelerómetro ya podemos saber en qué nivel del suelo estamos en cada uno de los momentos Ahí tenéis otro ejemplo y bueno esto también es un vídeo que os quería mostrar para que vieseis un poco el registro del acelerómetro durante tres saltos previos a un tiro de básquet pero os pido disculpas de nuevo pero los vídeos no se han podido cargar pero como veis pues hay una oscilación ya no solo en el plano horizontal sino también en el plano vertical que nos mide pues un poco el desplazamiento y el cambio de velocidades que se transmiten en cada uno de los ejes En redactación creo que el uso del GPS o el uso del acelerómetro nos está ayudando bastante tanto y cuanto podemos asemejar los tipos de cargas a los tipos de cargas de sujetos sanos y de esta forma no siempre con las mismas tareas o con los mismos ejercicios podemos contrarrestar el equilibrio entre unas tareas y otras Y bueno, a modo de conclusión también creo que he ido rápido porque sé que tenéis ganas de recoger los trofeos y escuchar al resto de los ponentes deciros una frase que comentó el otro día un compañero del club y que me gustó muchísimo y que la mejor prevención la mejor forma de prevención o prevención de lesiones es un estado óptimo de preparación física y un adecuado control de la carga y esto nos llena de responsabilidad a los preparadores físicos y a los que estamos a cargo de cuantificar la carga sobre todo la carga externa para prevenir lesiones y que sobre todo que los futbolistas o los deportistas tengan una mayor disponibilidad para el entrenador y luego pues lo que os decía que antes gastábamos mucho tiempo en realizar test a nivel diario o semanal o bien mensual o cada seis semanas y hoy en día con estos controladores de carga externa pues tenemos un test que puede ser diario puede ser por jugador puede ser por puesto específico por ejercicio por sesión de entrenamiento por microciclo por temporada ahora en la lucha que estamos sobre todo los que estamos en el campo y que no nos da mucho tiempo a hacer todo lo que queremos hacer que es entrenar estudiar analizar datos es ese tiempo es optimizar todos esos datos para analizarlos de la forma más adecuada y poder ayudar al deportista y por último pues deciros que antes solo podíamos controlar variables de carga externa en el entrenamiento y hemos llegado a una época a una nueva era donde además del entrenamiento pues sabéis que todo el mundo mide estas variables en competición y bueno espero no haberos aburrido mucho muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta pues